Buenas, ¿qué tal? Yo llevo unas semanas probando esta tablet. Es de la marca china Chuwi y el modelo es iPad Max. Considero que es interesante por varios motivos. El primero es que no viene con un procesador MediaTek Kutrongo, sino que trae el Snapdragon 680, por lo que el rendimiento en principio debería de ser mejor. Luego viene también con Android 12, 8 GB de RAM, ojo, 128 de almacenamiento, pantalla 2K o algo parecido. Y sobre todo algo muy importante, viene con el certificado WeDevine L1, lo que implica que puedas reproducir Netflix, Disney+, etc. con calidad Full HD, cosa que muchísimas tablets baratas no traen. Pero como dijo Jack el destripador, vamos por partes. Cuando la sacas de la caja se siente de buena calidad. Teniendo en cuenta que es una tablet china bastante económica, te das cuenta de que no es la típica súper barata con plasticuchos roñosos. Aquí, aunque sea plástico, se nota que está bien fabricada. Mi experiencia de uso fue bastante sencilla, aprovechando unos días de escapada, pues la estuve utilizando para ver series en la piscina, en el hotel, incluso jugando alguna cosilla y así. Y la tablet cumplió de maravilla. Para reproducir contenido, sobre todo, me dejó muy satisfecho. La pantalla de 10 pulgadas se ve bastante bien. Incluso bajo el sol, poniendo el brillo al máximo, pude estar utilizándola sin demasiados problemas. En el vídeo se ve todo oscuro, no sé por qué, pero en persona se veía guay. Hombre, luego cogía mi iPhone 13 y obviamente se veía muchísimo mejor, con mucho más brillo. Pero por lo que cuesta la tablet, creo que da la talla. Ah, y los marcos son también bastante estrechitos, lo que la hacen más agradable. Pero como os decía antes, algo muy importante es que incluye la certificación WeDevine L1. Recomiendo que mires siempre esto, ya que si no, solo vas a poder reproducir en calidad SD, en Netflix, Prime Video y todo eso. Y esto en una tablet es una putada enorme, ya que en pantalla grande se nota mogollón. Creo que incluir esta licencia es algo gratuito, pero muchos fabricantes chinos no lo hacen, no sé por qué. Para mí este es un punto diferencial para recomendar su compra, ya que probablemente el uso más común de una tablet es ver contenido multimedia, y querrás verlo como Dios manda. Pero para reproducir contenido no solo importa la pantalla, sino también el audio. En primer lugar decir que no incluye jack de 3,5 milímetros, por lo que si quieres conectar auriculares deberá ser por Bluetooth o por USB-C. Y respecto a los altavoces, pues trae 4 que suenan en estéreo. Además, puedes girar la tablet en el sentido que quieras que el audio siempre sepa escuchar del lado correspondiente. Esto, aunque parezca una tontería, es importante, ya que muchas veces la cogerás del revés y no quieres que se escuche el audio invertido. Aunque la calidad de sonido es, bueno, más o menos. Es cierto que se escucha lo suficientemente alto, yo creo, para ser una tablet, pero si lo pones cerca del máximo por veces va a distorsionar bastante. Y se echan en falta un poco de graves también. Pero bueno, para ver una peli o serie la verdad es que cumple bien. Para reproducir música o así, ya sí que te recomiendo otra cosa. La navegación por el sistema es buena también. No trae 50.000 cosas preinstaladas y el sistema operativo se siente limpio y ligero. Con otros móviles y tablas chinas baratas, por veces, la Play Store o alguna app se me cerraban inesperadamente. No sé si era por el software o por llevar procesador MediaTek, la verdad. Pero en este caso puedo decir que no tuve cuelgues raros ni nada parecido. En los juegos que probé también se comportó bien. La verdad es que no suelo jugar a cosas súper exigentes, ya que cuando me pongo en serio prefiero la consola o el PC. Y la tablet la veo más para juegos sencillos y rápidos. En mi caso todo me funcionó de maravilla, pero como digo tampoco le exijo demasiado. Y ya en resumen, me parece un buen producto. Es la típica tablet que podría recomendar a casi cualquier persona sin miedo a equivocarte, ya que el rendimiento es bueno en general y te sirve para hacer de todo. La podéis encontrar por Aliexpress con envío desde España por unos 190€, al menos en el momento en que estoy haciendo el vídeo. Acaba de salir hace nada, así que supongo que en unos meses aún irá bajando algo más. Considero que rondando los 150€ es un productazo y que te va a dar muy buen servicio. Por cierto, antes de irme, comentar que la batería me gustó también, ya que le di bastante caña en las vacaciones reproduciendo contenido y en ningún momento me quedé sin carga durante el día. Otra cosa son las cámaras, que solo sirven para videollamadas, escanear documentos o cosas similares, ya que la calidad es bastante malilla. Bueno, pues yo lo dejo por aquí. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo. Dadle a me gusta y suscribíos al canal, porfa, que está por ahí abajo el botón. Y nos vemos en el próximo. Adiós. ¡Gracias!